Estábamos a kilómetros de poder ver tierra, adentrándonos más y más en aguas profundas. Y de repente, todo tuvo un giro inesperado. Primero, te explico cómo inició todo. Recibimos una llamada de un gran amigo, Manolo, el del Lago de los Business, invitándonos a pasar una gran aventura en Isla Mujeres. Un lugar paradisiaco en las costas del Caribe Mexicano. Aterrizamos primero en la ciudad de Cancún. Ya estamos a punto de llegar, ya llegamos a Cancún. Tenemos que ir ahora a Isla Mujeres. Estamos esperando el colectivo. Es una forma barata de vida. Decidimos tomar un colectivo, para que todo fuera más económico. Y de ahí el ferry para Isla Mujeres, saliendo de Playa Tortuga. Una playa de Cancún, donde salen los ferries. Es uno de los puntos más cercanos y baratos, para poder llegar a la isla. ¿Tranje de baño puesto? ¿Qué haces? A ver si ya traemos el traje de baño. Pero no, todavía no. No estamos todavía tan listos, pero ahí va. Después de un tranquilo viaje en el ferry, dejamos Cancún, para llegar a nuestro destino. Isla Mujeres. Al llegar, Chelle y yo nos estábamos muriendo de hambre. Y pasamos a comer unos ricos tacos en la famosa calle de Playa Norte, en la Cantina de Humo. Los tacos más deliciosos que habíamos probado. Los atendieron súper bien. No quería comer nada más. Pero con este postre... Está buenísimo, gracias. Excelente lugar. Oye, el de los mejores tacos que hemos comido. Está buenísimo, de verdad. Delicioso todo. Nos percatamos que ya se estaba acercando poco a poco la hora del atardecer. Por eso, fuimos a dejar nuestras maletas a un Airbnb que rentamos solo por esa noche, antes de la llegada de nuestros amigos, Manolo y Mariel. Dimos fin a nuestro primer día, porque a la mañana siguiente, nuestros amigos llegaban listos para iniciar la aventura. Perdón en el... Un poco... Está un poco desordenado, porque nos acabamos de levantar. Pero ya estamos listos. Vamos a la playa. Ahora para iniciar un día, necesitábamos un rico desayuno. Vamos a desayunar. Vamos a tener un rico desayuno en la... Ahorita les decimos cómo se llama, pero está bastante bien. Coco. Sí, la verdad es que está súper bien. Para eso, tuvimos que dejar nuestro Airbnb y cambiarnos, ahora sí, a nuestro primer hotel, El Secreto. No traemos zapatos. Esto de verdad, creo que no fue buena idea no traer zapatos por acá. Pero hay muchas piedras y está un poco difícil. Pero lo lograremos. Tenemos que pasar a los balas. ¡Hola, amigos! ¡Hola, hombre! La llegada triunfal. Es de verdad muy, muy agradable este lugar y desde la entrada te hacen sentir un paso como en casa y que se puede disfrutar bastante, bastante. Entonces, es una muy buena opción para ustedes que quieran quedarse y nosotros, pues, bueno, aquí te buscan también todo lo que son los tours y que si quieres es marquería, que si quieres las actividades que tú deseas aquí en la playa te pueden funcionar. Tuvimos un día bastante tranquilo en el que nada más tomamos el sol, comimos, disfrutamos la amistad, la playa, porque de verdad parece que toda la comida es súper rica en este lugar. Disfrutando tranquilamente el atardecer y el mar, porque el agua estaba realmente deliciosa. Nos fuimos rápidamente al hotel a bañarnos y arreglarnos porque nos platicaron que justo en la playa del hotel, en esta temporada, llegaban las tortugas a dejar sus huevos. Lo tratamos de captar en el mejor momento, nada más que por obvias razones de cómo es, pues, en cierta forma un animal en su hábitat natural. No podíamos grabarlo tan bien, tuvo que ser con luz baja y con un poco de detalle, no tan cerca, no más cerca de ese nivel que pudimos. Pero logramos ver cómo unas tortugas se acercaron a literar, a dejar sus huevos y, pues, tuvimos esa bonita experiencia. Es una paz que nos da y estuvo bastante, bastante genial. Nos estamos alistando para ir a fotografiar y a tomarle video a lo que es el tiburón ballena. Va a estar bastante interesante. Voy a probar lo que es con la GoPro, cómo es grabar con una GoPro, con fotografiarlo y todo. Primero, es importante saber si lo vamos a encontrar porque no nos garantizan si lo encontramos, que en esta temporada se ven, pero ahorita no hay muchos. Entonces, híjole, no sabemos si lo vamos a lograr ver. ¿Lo encontramos o no lo encontramos, amigas? Tres tiburones. Tres tiburones. Esa es la expectativa. Tres tiburones. Dieciocho tortugas. Y veinte mantarrayas. Veinte mantarrayas. La expedición comienza y la búsqueda por el pez más grande del mundo estaba por comenzar. Nuestras expectativas eran bajas, ya que nos habían comentado que no tenían muchos avistamientos últimamente. Pero nosotros no perderíamos la esperanza y comenzamos nuestro viaje a lo más profundo del mar. El capitán estaba concentrado en encontrarlos. El capitán nos indica que nos preparemos. En ese momento, saltamos de la lancha. La emoción estaba a tope de encontrarte uno de los animales más grandes del mundo. En ese momento, en el agua, todo se detuvo por un segundo. Y apareció frente a nosotros. Una belleza inexplicable. Y no solo encontramos uno, sino eran varios a nuestro alrededor. Una tranquilidad y belleza de la naturaleza que cambió por completo nuestra vida. Estábamos maravillados por su grandeza y el miedo que sentíamos antes de saltar se cambió por felicidad y una paz inmensa en nuestros corazones. Llevábamos la GoPro y después del primer salto, le pasé la GoPro a Chelly. Yo me preparé para saltar con la Sony y con una carcasa que me habían prestado para poder hacer unas fotos debajo del agua. Era mi primera vez con esta carcasa y la verdad es que no sabía cómo usarla. Tuve algunos problemas en el momento, ya que todo pasaba muy rápido frente a mí. Pero al final, logré hacer algunas buenas tomas y buenas fotografías. Sin duda alguna, la naturaleza nos dio una clase de su grandeza. Somos muy pequeños en comparación con ella, por lo que nos hace apreciarla y admirarla aún más. Nuestra aventura llegaba a su fin, llena de grandes experiencias y emociones, que se quedan en nuestros recuerdos y en nuestro corazón. Regresamos a la isla, pasamos nuestros últimos días disfrutando la paz y la tranquilidad. Los momentos pasan y son experiencias que uno nunca debe dejar pasar. Creo que el poder disfrutar y hacer lo que más nos gusta, que en mi caso es la fotografía y el video, me conecta en muchos sentidos con la naturaleza. Agradecido de poder viajar por el mundo y vivir todos estos momentos con amigos, familia, mi esposa. El poder seguir trabajando a distancia, sin importar el lugar en donde yo me encontraba, me permitió sentirme libre. Esa parte es la que más me conectó en este viaje, con la libertad que nos da la naturaleza. Espero que esta pequeña aventura te motive a salir y disfrutar la vida y hacer lo que amas, ya que existen grandes lugares en el mundo que quieren que los conozcamos y disfrutemos. Por eso, disfruta la vida e invierte en grandes experiencias, porque esos son los recuerdos que quedarán grabados para siempre en tu corazón y en tu vida.